Bienvenidos a Famisanarte Informa. Mi nombre es Valeria Vila y te estaré contando las tres noticias más relevantes en esta semana de nuestra EPS. 1. Se extiende la intervención un año más. Nos permitimos informar que la Superintendencia Nacional de Salud notificó la prórroga de la intervención forzosa administrativa para administrar por un año que regirá del 15 de septiembre de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2025. Bueno, la prórroga de un año que le han dado a la medida de intervención de Famisanar es una oportunidad para continuar en el proceso de mejoramiento, en el proceso de construcción, en esta relación que tenemos con nuestra red prestadora de servicios para mejorar la accesibilidad y la oportunidad de nuestros afiliados y contando con el respaldo de todo nuestro equipo de colaboradores. Es un gran reto el cual aceptamos y el cual estamos dispuestos a llevar adelante esta compañía y a mejorar cada día más. 2. Ya puedes ser parte de EPS Famisanar. Con los nuevos lineamientos y directrices se levanta la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones. Esto significa que EPS Famisanar podrá hacer procesos de afiliación y recibir traslados. 3. Seguimos comprometidos con los colombianos. Esta prórroga nos permite seguir brindando un servicio de calidad, llegando a los territorios donde tiene presencia de manera efectiva la EPS, mediante el modelo de atención y gestión del riesgo en salud, apertura de oficinas y o estrategia de atención virtual y con las mesas de atención personalizadas al usuario MAPU, para resolver las solicitudes existentes. Los invitamos a seguir participando de nuestras campañas y acceder a los diferentes programas de prevención y mantenimiento de la salud. Tip del día. ¿Quieres ser parte de EPS Famisanar? Comunícate con nosotros. Asistente virtual Camila en WhatsApp 30643-8831 o desde el chat en nuestra página web. Nuestras oficinas de atención. Portal web www.famisanar.com.co, diligenciando la encuesta en la opción ¿Cómo afiliarme? EPS Famisanar sigue contigo.